¿Qué es el festival más importante cinematográfico del Uruguay? Sí, la verdad que un privilegio para Canelones recibir al festival más importante cinematográfico del Uruguay, organizado por Cinemateca, por primera vez en Canelones, entonces bueno, estamos de fiesta. ¿Qué es lo que va a suceder hasta el 24 de abril inclusive? Bueno, Canelones va a recibir 15 películas, 7 de las cuales van a ser proyectadas en Atlántida, aquí en el Centro Comercial Industrial de Atlántida. Después vamos a tener proyecciones en Sauce, en Las Piedras, en la ciudad de Canelones, en el Teatro Politeama y en el municipio de Míguez, que vuelve el cine. Hay que hablar de la importancia de esto, ¿no? Pero va en línea con algo que ustedes vienen tratando también de impulsar a través de trabajos audiovisuales y demás, con convocatorias que vienen realizando desde la Intendencia también. Bueno, sí, hay un fondo de estímulo, que es el Fondo Audiovisual Canario, que tiene que ver con la premiación de proyectos a realizarse, sobre todo para cortometrajes, que es un estímulo al sector, creemos, y la otra clave es el acceso, que a través del programa Cine Bajo las Estrellas y este tipo de festivales que lleguen a ciudades de Canelones, para nosotros es muy importante. ¿Qué mes de abril para el departamento? En materia cultural, artístico, recreativo, muchas propuestas por todos los rincones. Sí, un mes muy intenso. Comenzamos a principio de abril con las Ferias del Libro en San Ramón y en Tala, viviendo la fiesta de la cerveza en Parque del Plata, ahora mismo en la Criolla, en el Parque Rubel, y hoy iniciando este Festival Internacional de Cine. ¿Cuál es la mejor forma para el público de estar al tanto de todas esas actividades, la agenda, los calendarios? Bueno, hay una agenda, la agenda cultural, en la página web de la Intendencia de Canelones y después a través de las redes sociales de Canelones Cultura.